¿Cómo están? Bienvenidos a Mujer Maravilla. La de Mujer 92.7 es única. ¿Y qué creen? Se alcanza a escuchar que estoy un tanto enferma. Me está costando mucho trabajo. Hago así como Bienvenidos a Mujer Maravilla. Están el día de hoy con ustedes para hablar de un gran tema. Me encantan de estos días. Son maravillosos. Nunca cambien. Bueno, sí, estoy enfermilla. ¿Ya me escucharon? Pero como todos los miércoles, miércoles 19 de diciembre, casi Navidad, tengo un gran tema. Un temazo. Un temazo, señores. Tenemos un temazo el día de hoy en Mujer Maravilla. ¡Ay sí, Karen! ¡Ay sí, Karen! Voy a grabar uno. ¡Sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí, muchacha! ¡Ay sí, Karen! ¡Ay sí, Mujer Maravilla! ¡Ay sí, Super Eduard! ¡Ay sí, Juan Pablo Guerra! ¡Ay sí, Marta! ¡Ay sí, todos! ¡Ay sí, el que está en su coche! ¡Ay sí, todos! ¡Todos! ¡Todos! ¿Cómo están? Oigan, el gran tema del día de hoy. ¡Ay sí, mi garganta! Me encanta porque enferma, pero ahí va la niña. Ahí va la niña a hablar todo lo que tiene. Oigan, podría haber sido comentarista yo, ¿eh? Y le tira. Y le da. Entonces se agacha. Y dos o tres porterías arriba. Ya, el tema de hoy. El tema de hoy es... Terminar mis estudios. ¿Lo han pensado? Yo sé que probablemente en algún punto de su vida dejaron sus estudios algunos de ustedes. Algunas de las personas que me están escuchando. Y a finales de año, regularmente, es cuando se hace, como diría Gloria Trevi, el recuento de los años, ¿no? Es cuando dices, ¡Ay no! Esto es lo que hice bien. Esto es lo que hice mal. Esto es lo que no debí de haber hecho también. Y así sucesivamente. Me gustaría que me dijeran si ustedes dejaron sus estudios y por qué razón lo hicieron. Me gustaría que todos los radioescuchas nos... Nos... ¿Cómo se puede decir? Nos sensibilizáramos sobre este tema. Porque muchas veces no es porque una persona en específico quiera dejar su carrera. Lo tiene que hacer por muchas situaciones, ¿no? Puedes hacerlo desde joven, haber dejado tus estudios porque tuviste que trabajar. Por distintas razones. Me gustaría que me dijeran si ustedes lo hicieron, por qué razón lo hicieron. Y si han pensado en retomar sus estudios. Les pido que me manden un WhatsApp al 33 10 19 07 12 o que nos llamen al 36 47 18 83 31 22 11 90. ¿Por qué dejé mis estudios? Y si me gustaría retomarlos o... O... También puede existir la posibilidad de que hayan decidido estudiar una segunda carrera, un idioma, cualquier otra cosa. Recuerden que los miércoles es de hacer eso que por alguna razón no nos animamos a hacer en Mujer Maravilla. Escríbanme si quieren así estudiar algún idioma, aunque ya hayan terminado la escuela, si no. Escríbanme también si ya vieron la película del estudiante. Es una película maravillosa que habla de un señor que ya grande decide entrar nuevamente a estudiar. Y se topa con cómo es la juventud en esos tiempos, con cómo son las cosas. El señor entra el primer día a clases y todo el mundo se pone de pie pensando que es el maestro. Pero nunca es tarde y vive de verdad de las cosas más maravillosas y les deja aprendizajes a todos los estudiantes que están. Así que si ustedes ya son adultos y quieren comenzar a estudiar, lo pueden hacer. No pasa nada, no pasa nada. Me gustaría que me dijeran si tienen esas ganas de volver a la escuela y escríbanmelo a 33 10 19 0 7 12. Ay, miren, les voy a decir así rápidamente. Realmente atrás del abandono escolar puede haber muchas cosas, ¿no? Desde problemas económicos, porque pues así no puedes asistir a la escuela. Es obvio, ¿no? Si tienes problemas, de repente tus papás te piden el apoyo y tienes que salirte. A veces como la falta de recursos que es lo más común. De hecho, niños o muchachos de entre 15 y 19 años han tenido que renunciar a estudiar según uno de los estudios. Entonces, hay muchas razones. Otra de las razones es porque quizás tuviste hijos y dices, bueno, ahora no es el momento. Ahora voy a hacer esto y necesito ahorita cuidar a mis hijos. Que eso puede pasar no nada más con los estudios. Puede pasar con algún trabajo o algo así que decides dedicarle tiempo a tus hijos. Díganme por qué fue. 33 10 19 0 7 12. Yo soy Karen García. Estamos en Mujer Maravilla. Si quieren volver a la escuela, nunca es tarde. Y más ahorita, que ya estamos en el recuento de los años. Ahí viene un año nuevo. ¡Nuevos estudios! Yo soy Karen García. Ahorita nos vemos. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla. Y nos llegaron aquí unos whatsapps que dicen, yo me casé y por eso es que ya dejé de estudiar. Es Marta. Marta Medrana nos dice que ella se casó. También es una decisión que tomas. Y dice que las decisiones, si son las mejores en ese momento, así es. O sea, ya se tomó y está padre. Y aparte, hay veces que a la gente les prepara como, o les separan ciertas cosas. Y dicen que a veces cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Es así como, no hay de otra, no hay de otra por aquí. Le digo, le decía que si había pensado en volver, me dice que no. Marta, ayúdame, ayúdame, porque ahorita ella ya tiene una tapicería y está vuelta loca, me imagino, con el tiempo. Ay, también estaría padre hacernos clientes por ahí de la tapicería. Oye, Marta, ayúdame a ver esa película del estudiante si no la has visto. Está padrísima, nada más así como para que la vean todos. De verdad, los que me están escuchando, véanla. Se llama así, el estudiante. En el siguiente corte voy a investigar de quién es, para darles así como que toda la info completa. Y luego dice otro de los WhatsApp por aquí, el 0866. Yo dejé mis estudios porque me embaracé, pero cuando mi hija entró a la prepa, juntas estudiamos. Y la verdad es que ahora soy una muy buena educadora, dijo Paulina. Ay, qué bonito. Le dije qué bonito, porque la verdad es que se me hace bastante bueno. Ahorita les voy a decir por qué. Y me dice, lo más maravilloso, lo más bonito es que hicimos trámites juntas a la Universidad de Guadalajara. Y salieron en la misma prepa. Y me lo dejé. Y en el salón ella me presumía muchísimo diciendo que era su mamá. Yo una vez vi en una graduación, en la graduación de mi hermana, que dijeron, no recuerdo el nombre de la persona. Era un hombre, vamos a poner que era Pepe Rodríguez, ¿no? Este, Pepe Rodríguez. Y me acuerdo que se paró su hija y gritó, papá, estoy muy orgullosa de ti. Y esas son cosas que marcan a uno. La verdad es que los papás, me gustaría que los que me estén escuchando, que sus papás dejaron de estudiar. Quizás por sacarnos adelante, en verdad que vayan, así cuando los vean el día de hoy y les den un abrazote, no de Navidad. Por el esfuerzo tan grande que hicieron porque nosotros saliéramos adelante. Y eso es así como, ay, algo como que me llegó al corazón. Pero es algo maravilloso, cuando los papás de verdad han dado todo porque nosotros tengamos un futuro mucho más prometedor, es maravilloso. Entonces, denles un abrazo y hay que valorar todo lo que ellos hacen por nosotros. Y apoyarlos, apoyarlos si ellos quieren retomar sus estudios. Porque nunca es tarde, de verdad nunca es tarde. Ya es el momento donde ellos ya entregaron todo. Donde ya hicieron que sus hijos tengan una vida totalmente formada. Y donde ya no pasa nada, de verdad no pasa nada. Lo único que tienen que hacer es disfrutarlo, si es que así lo quieren. Si no, también, de verdad, ya no tienen nada que demostrarle a nadie. A nadie. Ya han hecho de su vida algo maravilloso. Y por el simple hecho de que estén aquí con nosotros, es suficiente. Oigan, les voy a platicar. Que la verdad es que la tasa de gente que deja la escuela, la más alta, es entre los 15 y 19 años, como les había dicho, ¿no? Esto representa un 14.4% del total de los 5 millones de estudiantes que se matriculan cada año en nivel medio superior. Esta es la tasa más alta, o sea, en la preparatoria. Este porcentaje es el que yo les comento, el más alto, ¿no? Está en la primaria, que es un 0.6%, en la secundaria un 4.4% según los datos federales. Entonces, es un número, se puede decir, sí, alarmante porque hay mucha gente que lo deja de hacer. Pero, eso no quiere decir que pasa algo. Hay gente que lo retoma, hay gente que no, y hay gente que le va muy bien. Es de todo, es lo que a ustedes les gustaría. Porque de repente también terminas estudiando algo que ni te gusta o cosas así. Hay que ver ya qué es lo que nos gustaría hacer o terminar o estudiar, si es que así lo quieren. Yo soy Karen García y quiero mandarle un abrazote especial a mi papá y a mi mamá, que se esforzaron muchísimo por darme lo mejor, y a todos los papás que me están escuchando. Por favor. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte, me apené, me dio pene, me dio pena. Ay no, qué vergüenza, vamos a un corte, qué vergüenza. Hasta luego, estamos en Mujer Maravillosa. ¿Cómo están? Estamos de vuelta, ya después de la vergüenza que acabo de pasar. Qué caray. Oigan, ¿qué creen? Chiapas, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Guanajuato son los estados del país de mayor inasistencia entre los alumnos de 15 a 17 años. En general, son de los estados que mayor número de estudiantes tienen que desertan en cuanto a cosas que tengan que ver con la escuela. ¿Se han preguntado o alguna vez que han querido como retomar sus estudios? ¿Se han preguntado alguno de los motivos o han dicho, a ver, es que por qué lo haría? ¿Por qué si realmente lo quiero hacer, por qué lo haría? Bueno, pueden ser varias las razones. La verdad es que puede ser porque necesitas que tu currículum sea mejor, porque a lo mejor en el trabajo te lo están pidiendo, por cosas administrativas meramente. O puede ser otro tipo de cosas porque lo quieres hacer. Pueden ser muchas, pero puede ser una decisión muy acertada. La verdad es que no necesitarías un motivo mayor que no sea que tú lo quieres hacer. Tú dices, yo lo quiero hacer y, o independientemente de eso, me va a generar un beneficio probablemente curricularmente, ¿no? Y aparte, pues te va a ayudar a conocer otro núcleo de personas, a hacer cosas nuevas, a mantenerte activo, a muchas cosas. De hecho, no necesariamente, a todos los que nos están escuchando, tendría que hacer con cosas escolares también. A lo mejor quieres aprender algo nuevo y tomas algún libro o lo haces en tu casa o le pides a tus hijos que te enseñen a hacerlo, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor uno toma las clases y se los va enseñando a parte de su familia o a tus hermanos. Les ayudas, quizás tus papás te ayudaron económicamente para que tú estudiaras algún idioma. Y ya después tú terminas ayudándole a tus hermanos para que ellos salgan adelante en eso mismo. Eso la verdad es que puede salir, o sea, sí puede ser que funcione este tipo de cosas. ¿Qué tipo o dónde podrías estudiar? En caso de que así lo quisieras. Todo depende de qué nivel te quedaste, ¿no? Probablemente puede ser desde la secundaria. Dices, yo por alguna razón dejé la secundaria trunca. Puedes hacer la secundaria abierta sin problemas. O sea, podrías hacer la secundaria abierta, podrías hacer la prepa abierta. Ahorita hay bastantes, bastantes cursos que te dan la facilidad de hacer, por ejemplo, la secundaria en un solo examen, ¿no? Te dan una guía de estudios porque muchas veces decimos, no, y es que de aquí a que yo me pongo a estudiar, y es que de aquí a que yo ya no le entiendo esas cosas. Si ya tienen hijos grandes es aún más fácil porque de repente puedes llegar con ellos y ellos te pueden asesorar porque seguramente están viendo exactamente lo mismo que tú. Y si no, ¡ay! Déjenme les digo que ahorita hay una gran herramienta que tenemos en este momento y anteriormente no, que era internet o la web. Ahorita podemos hacer tantas cosas investigando que podríamos darnos cuenta de que es súper accesible la información y que podamos hacer cosas. Hay que tener cuidado con las ligas porque de repente se dice, ¡ay! Aquí en tal página de deforma la información, viene que no, hay que buscar páginas que sean viables. Yo soy Karen García, estamos en Mujer Maravilla. Vamos a ir a un corte y volvemos. Vamos a escuchar una cancioncita, se llama Río Biel de Tempo. Y eso se escucha muy fresa. De León Larri. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla. ¿Y qué creen? Les tengo unos cuantos tips por si quieren, por si quieren volver a estudiar. Por si quieren, no, deberían de escuchar aquí en cabina, no me la acabo así por... Ya saben, uno tiene que pagar sus errores, ¿no? Entonces uno los carga, así como que los carga y ahí ando. Oigan, tips, 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 por si quieren, o consejos, por si quieren retomar sus estudios. ¡Primero! ¡Ay, sí! No dejen que sus propios miedos echen abajo su proyecto, ¿no? Porque de repente dices, no, es que creo que mejor no, la verdad. ¿Cómo me van a ver o qué va a pasar? ¿Me van a decir que ya para qué? O cosas así, no. Si ustedes lo quieren retomar, háganlo. No pasa nada. Si ustedes no están acostumbrados a trabajar con plataformas, por ejemplo, de educación virtual, porque ahorita ya están así como que a todo lo que da, de verdad no se desanimen. Ahorita, como les comentaba, ya hay muchas formas y tutoriales para poderlo llevar a cabo. De hecho, hay hasta tutores en específico que les pueden ayudar con esos temas, o sus mismos compañeros. Así que no dejen que nada de eso los detenga. Al contrario, véanlo como una oportunidad de aprender, aparte, otro tipo de cosas. Entonces es mucho mejor, mucho mejor. Así que no lo dejen por este tipo de cositas, porque si no va a ser como cualquier tipo de detallito, ustedes van a decir, no, y es que mejor no, porque pues ya estas cosas no son para mí. Ahorita todas las plataformas que hay en las escuelas, todas, 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 la mayor parte tienen un tutorial. Entonces no es difícil. Y si no, créanme, créanme, casi todas las materias y en todos los ramos hay un grupo de Facebook donde están todos tus compañeros, aunque no lo quieran. Hay ahorita maestros, de hecho yo conozco dos o tres maestros, que ya están a cierta edad y están accesando todo lo que tiene que ver con plataformas. De hecho, ya te hacen en el mismo Google, hay una aplicación para maestros donde puedes subir toda la información y ahí la están subiendo, bajando, le suben videos interactivos y también es otra herramienta donde puedes adaptarte a tus alumnos. Porque también una de las cosas que sucede o que sucede en México es que hay muchos que abandonan la escuela y hay otras muchas personas que tienen en sus salones muchísima gente. Y los maestros, la mayor parte de las veces ya ni se dan abasto entre Anacaren 1, Anacaren 2, Anacaren 46.28. O sea, somos demasiados, ¿no? Me tocó a mí, por ejemplo, en la preparatoria así de... Porque, ¿saben, no? Mi apellido García es como... Si quiero buscar a mis descendientes, la verdad es que voy a tardar un muy buen rato en encontrar a los García que tengan que ver conmigo. Entonces era como Anacaren presente y como tres personas, ¿no? Presente y... No. Anacaren García presente, dos personas presente, ¿no? Tenía que decirme el último apellido para que ya dijera, sí, sí, soy yo. Sí, soy yo. Soy solamente yo. Pero me refiero a que muchas veces tenemos que complementar lo que vemos en el salón de clases con lo que hacemos fuera. O sea, el aprendizaje no se queda solamente en el salón de clases. Y si están pasando ahí por un momento donde sus hijos estén como... Yo, de verdad, papá, no tengo una razón más en específico. Yo quiero dejar la escuela porque... Pues no sé por qué, pero la quiero dejar. Ahí traten de acercarse lo más que puedan. Más ahorita, no sé, les pueden convencer con algún ponche o algo así. Ahorita que es temporada navideña, se puede dar. Pero si ustedes quieren de verdad retomar sus estudios, no dejen de hacerlo. Y sí, a ver, sí lean así como... Sí vean la película que les había dicho, la película del estudiante, que es muy buena y les va a hacer así como querer, yo sé, que les va a hacer querer volver a la escuela. Es así como casi un hecho. Van a ver qué bonito es como verlo. De hecho, la pueden ver, dice por aquí que está en YouTube. Y imagínense, tiene un 93%, un 93% de me gusta en la película. Entonces, ya quiere... Estoy viendo que no recomiendo cosas malas, ¿no? En sí, así se trata un estudiante universitario retirado de 70 años, así que no hay pretextos, que se une a todo esto, se une a la escuela por lo de la película de El Quijote de la Mancha, el libro, perdón, del Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y decide entrar a la escuela. Y es maravilloso, universidad. Él decide terminar la universidad. Y ustedes también pueden hacerlo en el grado que quieran. Yo tengo una de mis tías, les comparto la experiencia antes de irme, que ella dijo, yo me voy a meter a la escuela porque mi hija comienza a preguntarme, porque ya no había terminado la primaria. Y dijo, yo me voy a meter a la escuela porque mi hija comienza a preguntarme y yo quiero saber qué responderle. Entonces, no necesariamente en la escuela, de verdad. Aprendan junto con sus hijos, cada vez que se sientan. No nada más así como que meternos los sopapos que nos merecemos, yo lo sé, pues, pero les pueden, de verdad, enseñar y aprender también con ellos. ¿Por qué no? Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender. Nada, nada, nada. Ya me voy, ya me voy. Después de mi resbalón el día de hoy, ¿verdad? Estamos en Mujer Maravilla. Esto es Radio Mujer 92.7 FM. Radio Mujer es única. Y yo quiero que pasen una excelente, excelente Navidad. Así que ya prepárense porque estamos a nada, a nada de que llegue. Me voy. Aveo Navidad.